Bueno, aquí tenemos el color del borde, ok, y hemos hecho una página HTML con tres parrafitos, ¿vale? Y vemos como, tenemos el primero, hemos puesto un borde azul, aquí hemos cambiado los colores de los bordes, y en el tercero hemos cambiado el tipo de borde, vamos a ver como es, ¿vale? En la clase body hemos puesto la fuente, ya sabemos, y el color de la fuente, que mientras no cambie la propiedad, se va a aplicar a todo lo que esté dentro del borde, es decir, a todos los elementos de la página. Luego tenemos todos los bordes, van a ser sólidos, sino que otra cosa, los párrafos, el ancho va a ser de 3 píxeles, y el ancho del objeto va a ser de 200 píxeles, como vemos aquí. Y cambiamos esto, esto me sirve para todos. Entonces, la primera, el color del borde es el azulito este, y solo tenemos un color de borde, ancho de 3 píxeles, si cambiáramos el ancho y pusiéramos 10 píxeles, cambio para estos dos, ¿vale? En otro hemos puesto border color, cuatro elementos, estos son los cuatro colores, que creo que es arriba, derecha, abajo, izquierda, ¿vale? Sí, arriba, derecha, abajo, izquierda. Puedo cambiar el borde de cada color. En la tercera hemos sobrescrito la propiedad ancho, hemos puesto 250, con lo cual, aunque todos sean de 300, este 250, y el tipo de borde también lo hemos sobrescrito, es decir, ahora el borde va a ser de 5 píxeles, no importa lo que diga lo demás, punteado y de fondo azul. Quiero cambiar, como eso, ante el tipo, ¿vale? Quiero aquí 5 píxeles, le doy el espacio y me salen todos los tipos de bordes que hay. Ok, rich, y el color, con poner almohadilla ya, a ver lo que sale, ¿vale? El rich es como, ¿no? Con Photoshop no pone biselado, ¿no? Poco biselado. Pues nada, esta es la manera de cambiar los bordes.